Corte informativo a la hora por W Guadalajara Con la información a las 12 en punto le saluda Mercedes Altamirano Lo más destacado Los recientes hechos violentos se deben al cambio de gobierno federal Ante los hechos violentos que se han registrado en el municipio de Tlajomulco como en el estado y en el país El presidente Ismael del Toro asegura que esto se debe al cambio de gobierno ya que aún no se han reacomodado Y esto deja un espacio en las dependencias federales El problema del cambio de presidente de la república, el cambio de política nacional No lo está sufriendo exclusivamente Tlajomulco, lo estamos sufriendo en todo el país Y lo que estamos haciendo nosotros es reaccionar el mismo domingo de esta semana Entregué yo 21 patrullas, dos que se quedan para cubrir la zona, estamos involucrando a la sociedad Ante los últimos acontecimientos por parte de la delincuencia organizada en Tlajomulco Se han reforzado los operativos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Asegura el alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro Para W Radio, Luis Antonio Ruiz Sigue sin ser identificado hombre asesinado en el municipio de El Salto Sigue sin ser identificado un hombre que fue asesinado de varias cuchilladas en el municipio de El Salto Sus restos fueron hallados en una vecindad de la calle Rubí número 89 en la colonia La Esmeralda Con cuatro heridas de arma blanca en la espalda La víctima sólo era conocida con el nombre de Oscar de 25 a 30 años La Procuraduría del Estado sigue con las investigaciones Para W Radio, Antonio Neri Programa de los PPS Buena opción para la línea 3 del tren ligero Para el Secretario de Finanzas Martín Hernández Una alternativa de financiamiento para la construcción de la línea 3 del tren eléctrico Son los llamados proyectos de inversión públicos privados Hay que estudiarla, digo, es una excelente inversión hacer una mezcla de fondos Lo que quiero decir, no son malos Los PPS es una excelente mezcla para que la iniciativa privada participe en Pero no que ocultemos el registro de estos servicios Por otra parte, indicó que aún se debe gran parte del crédito de la línea 2 Y que se espera que se pague antes del 2027 Para W Radio, Víctor Ramírez El Gobierno del Estado entregó el Premio Jalisco Esta mañana al entregar el Premio Jalisco 2011 A quienes han hecho una labor importante en los ámbitos literario, deportivo, cultural, humanístico, cívico y científico El Gobernador del Estado, Emilio González Márquez Enfatizó que estas personas son el otro Jalisco El que hace el bien y cuyas acciones y palabras trascienden En nombre de los galardonados habló Carlos Terrez Hombre con una importante labor en el terreno cultural Con urgencia, apretándonos el ánimo Lanzando suspiros Como el amor que corre precipitadamente Traspasando el límite de lo maravilloso A nombre de todos los galardonados, muchas gracias Informó Norma Navarro Regresamos con más información en una hora Corte informativo a la hora A la hora Por W Guadalajara